Capítulo 2 una cita. Se ve a nuestro protagonista disparando su rifle, pero de la nada de llega Santiti, Yor y Lucky más. Y se yola chicas que hacen acá Yor ee bueno se que apenas nos conocemos y queremos tener una cita contigo Yor ee se sonrojaría un poco. Simo ee claro que si porque no así las 3 se irían para arreglarse y Yor y también ya después se ve a nuestro protagonista con las 3 listos para salir Yor como nos vemos. Simo se ven bien hermosas chicas Yor gracias y dime llevarás tu rifle Simo así es para protegerlas no quiero que les pase algo cosa que sonrojo a las peros de irían a su cita mientras tanto en el club se ve a las hermanos Yodo y al clan Gremory hablando sobre el tema sobre el chico misterioso Rías y bien han conseguido información a Kino por lo que vimos solo lo mato con un arma pero la encontramos esto así saca una bala. Con eco y eso que lleva a todo esto Kiba que el sujeto lo mató con un simple rifle dejando en shock a todos. Elizabeth a ver a ver este tipo lo mató con un solo disparo Kiba así es ya que se revisó el cuerpo y solo tenía una bala en su cabeza Rías bien hay que buscarlo y unirlo a nuestro clan todos menos Elizabeth y Dylan bien as todos se irían menos. Dylan quien luego tendría relaciones con las Gremoris pero con Issei este estaba en un restaurante comiendo con las 3 yor dime Issei porque simplemente matas a todos lo que te traicionaron Simo aún no es el momento quiero ver que pasa después ya que tarde o temprano saldrá la verdad y van a venir arrastrándose hacia mi de eso estoy seguro 2. Santiti ya veo ya después se irían a cambiar pero Issei ve a su hermana Elizabeth este le llegaría el odio de ver como ella misma mató a su madre y padre junto a su hermano Dylan este saca su rifle para dispararle pero las chicas lo calman 7. Yor no Issei no lo haga Santiti Issei calmate. Luki no Issei. Issei se calmaría y las chicas se irían del lugar rápidamente y Issei se las lleva a una montaña viendo el atardecer Simo realmente me divertí mucho con ustedes esta fue mi primera cita Yor a nosotros también nos gustó la cita Santiti así es. Yor bien hay que ir a la casa así se irán y harían de comer y luego las 3 se irían a dormir y Issei se iría a patrullar el lugar pero de la nada ve a todo el séquito gremor y en una casa abandonada y este sigilosamente los espía Rías rindete demonio. Demonios cállate. Así intentando atacarla pero Dylan la salva con el dragón Schock y su hermana lanza bolas de fuego y más una bola de hielo Rías bien hecho chicos buen trabajo y más tu mi Dylan Dylan no es nada. Con eco alguien nos estaba espiando esta arriba y esta lanza un pedo de piedra grande pero rápidamente Issei escapa del lugar para no ser visto Rías maldición escapo. Pero un poco de parte de ropa blanca que no hará 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 creo que así podremos encontrarlo Rías así es. Y en eso convoca a su familia y le pide que rastrear esa parte de ropa pero al ser un poco le fue imposible rastrearlo ya después se irían con Issei y este había llegado pero ve que su parte de su ropa se cortó y este decide arreglarlo y después se iría a dormir ya al día siguiente despertaría y ve que las chicas estaban haciendo el desayuno y luego se sentaría para desayunar ya después se irían a caminar un poco pero se topan con con eco que esta al verlos no le tomaría importancia pero al ver que su parte de ropa estaba dañada piensa que era el quien los espiaba Issei y eso estuvo cerca. Yori ahora que hará ella Simo lo más probable que irá a decirle todo eso a esa pelirroja pero estaré alerta Yorox y no. Ya en el club llegaría con eco con eco presidenta es probable que encuentre a la persona quien nos veía Rías en serio pero está segura de eso con eco es probable ya que vi que tenía una parte de su ropa dañada pero se veía que la había cosido Rías bien mañana se investigará sobre el y veremos si es aliado o enemigo con eco bien me retiro presidenta. Así se iría pero había una chica que veía todo con asco y molestia y era Gabriel la ángel más puro y bella del la facción del cielo quien vivió como sus hermanos de Issei disfrutaban todo de hacerle la vida imposible a Issei y de arruinarle su vida también pero ella no se quedaría callada tendría que esperar el día de su boda para revelar todo la verdad y además ella ya sabía que Issei había reencarnado en la muerte blanca aunque ya sabía la historia verdadera de Simoa y a el mejor francotirador del mundo y capaz de derrotar al mismo Odín y Kaundo una vez le dijeron a Odín sobre ese nombre él se asustó ya que le tiene un gran miedo hacia ese hombre 4 pero mientras tanto con nuestro protagonista estaba tranquilo limpiando su arma pero llegarían las 3 yo Issei te queremos decir algo Simo si claro díganmelo Santiti se que han pasado 3 semanas y es que estamos enamoradas de ti y por favor se nuestro novio y si no quieres te vamos a entender 2 pero se sorprende al ver como Issei la abraza Simo chicas yo también estoy enamorado de ustedes me ayudaron en mis momentos difíciles y acepto ser su novio así Issei les da un beso a cada una que esta lo correspondía y luego se irían a caminar un poco por el bosque y Issei agarra unas flores y de las llevas a las tumbas de sus padres Simo mamá y papá se que les falle mucho no los pude proteger perdónenme los vengaré se los prometo pero las 3 lo abrazan para consolarlo y luego se irían pero Issei escucho que iba a ver la boda de su ex hermano Dylan pero iría a ver el asunto 2 fin de capítulo 2